¿Qué tal amigos? Gracias por estar siempre pendientes del contenido del Mutial Cuéntamelo Todo. Hoy traigo pues conversación del apóstol Santiago Zúñiga, el DJ Giovanni, sobre el cuento hablando de la Viagra. El apóstol Santiago Zúñiga pecó. No, pues yo sí pequé, le pedí perdón a Dios, porque en la mente mía iba a pensar... La voy a estar claro. Solo estar encaramado en ella. Sí, dije yo, aquí voy a contar el tiempo perdido, y me salió el tiro colado. Me pegó un sueño, perro, papá. Sí, a día, a día. Confirmado lo que el apóstol está diciendo en estos momentos con el video donde él dice que, pues, el hombre cuando está en el mundo, solo piensa estar allá, 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 más allá. Ya sucio. No, 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 es que el mundano, el que no ha conocido a Cristo... No, Tito, pero... Ese es el trabajo de pensar en morbosidad, solo en bajar trapos, en estar encaramado en la muerte. Tito. Bueno, escucharemos también en la siguiente parte donde el apóstol confirma que los hombres, pues, solo piensan estar tomando líquido para poder agarrar fuerza. Fuerza, pero fuerzas. Como se lo hable ahorita, el hombre apartado de Cristo solo piensa en beber líquidos asquerosos, como esa adrenalina, monster, porque según oigo que eso es para alborotar el miembro viril, y muchos se han muerto con esos líquidos. Adrenalina, monster, red bull, no sé cómo se llaman esos basuras líquidos, la gente de eso se han muerto, y hartarse con líquidos. También vamos a escuchar el segmento donde él explica la historia de su hermano, qué le pasó al hermano después de que se tomó una pastilla de esas que dan fuerza, fuerza, pero fuerza. A continuación vamos a verlo. Dígame, el que se ante una viagra, oiga bien, según la ciencia médica, que para que la persona tenga intimidades, sexo, con la esposa, con la mujer, tiene que esperar 15 minutos para que esa pastilla lo agipate, para que el corazón lo mueva, 15 minutos para que el miembro se tiemple, para que el miembro se ponga duro, entonces tiene que esperar 5 minutos, perdón, 15 minutos, 6 a las 10 de a media. ¿Y cómo sabe tanto? Porque yo y una doctora, es que un hermano mío, Dani, saludos. Fue a comprar, él me contó a mí, él me contó a mí, fíjate a mí, de que yo me bebí una viagra, pero yo no le pedí las indicaciones a la doctora. Francis, saludos. Y me la hartó, la viagra, y yo pensaba que no hacía reacciones, y no le daba resultados, pues, se la debe anticipar. Dice mi hermano que el corazón se le agitaba cuando se hartó a que había. Dice que él quedaba como loco para un lado y otro lado ya con el miembro albrotado.